Bueno, ahora veremos el Navigation Drower. Este es un menú deslizante que está actualmente en la mayoría de las aplicaciones. Por ejemplo, ya en Android, al ver las funciones aparece en Google Play, Facebook, entre otros. Es parte de la librería de Android Support, la versión 4 en adelante. Para crear nuestra actividad, tenemos que fijarnos en el build del módulo de la aplicación, que la dependencia esté compilando la App Combat y el diseño. Luego, en este caso estamos utilizando el Navigation Drower, que proporciona Android Studio. Lo vamos a revisar un poco. Primero, en el Activity Main, vamos a ver que la actividad contenedora es un Drower Layout. Es un tipo de Layout de diseño. Dentro de él está el Navigation View, que es la clase principal que va a permitir el menú deslizante. Este menú se ubica gracias al Layout Gravity, que está en Start. Esto significa que va a partir desde la izquierda. Si pusiéramos, en vez de Start, End, el menú va a salir desde la derecha. Vamos a dejarlo en Start. Una otra característica importante es el App Menu. El menú es donde están todas las actividades que contiene nuestro menú, las cuales vamos a revisar ahora. Para ya el ejemplo este, ya las clases tienen otro nombre, del que vienen instanciadas. Él tiene dos grupos. Uno del cual está justo apegado a la barra principal, y el otro tiene un título. En este caso es Communicate. A este Navigation le agregamos el Toast, que es para que al apretar cada una de estas funciones, nos muestre un aviso que tenga una corta duración. que sirva para avisar que nos va a ir a esta aplicación. En este caso no llega a ninguna parte. Ahora vamos a ver Navigation. Navigation. Como se ve, acá hay un Toolbar, además del Navigation Drawer. Acá está ya. Si apretamos cualquiera, va a tirar el Toast. Eso sería el Navigation Drawer. Ahora vamos a revisar el Coordinator Layout. Esta es... Está incluido en la librería de diseño de Android. Permite agregar animaciones a nuestra aplicación. En este caso vamos a revisar un scroll. El scroll va a permitir, al deslizarlo por nuestra pantalla, que nuestro toolbar o nuestro appbar tiene incluido un toolbar, se vea durante todo el scroll hasta el final. Vamos a revisarlo con más detalle. Primero, hay que cerciorarse de que esté incluido en nuestra aplicación el soporte de diseño, el cual ya está acá. Luego, hay que... Lo más importante, es que nuestra actividad principal sea el Coordinator Layout. Significa que es un Layout de diseño. Dentro tiene el appbar con el toolbar. Y además, posee un botón flotante, que en este caso no... no dirige nada. Y está... ubicado en el botón Enter. Significa... abajo a la derecha. En el toolbar, vemos que nuestro... se hará el scroll. El scroll significa... acá se ve como... dice que va a ser scroll. hasta que termine el... eh... de verse todo el contenido. El contenido que... está en... en Menú Scrolling. Perdón, en Content Scrolling. El cual es un Test View. Vamos a revisar la aplicación ahora. Bueno, aquí está nuestro... y aquí está nuestro... Coordinator Layout. Aquí podemos ver el... el... botón flotante... y el toolbar. Ahora si... hacemos... Touch... hacia arriba... va a volver a su tamaño original. va a ver que va a esconderse... el... la parte del toolbar. Pero va a seguir mostrándola... en nuestra aplicación. Así como desaparece el... el botón... hasta que termine... el... el Text View. Si volvemos hacia arriba... va a volver a su tamaño original. Por último vamos a ver... los colores... en la librería Palette. Esta librería permite... ehm... cambiar el color de la pantalla... en base a... una imagen... que esté fuera de nuestra aplicación. Por ejemplo... cualquier imagen de internet. ¿Qué significa esto? Si yo... quisiera escribir... ehm... sobre esa imagen... el Palette va a analizar el color... y va... a tirar uno en contraste contrario... para... que... resalte. el resto... más adelante. Eh... en este caso... sólo vamos a revisar... una imagen... y los colores de paleta... que entrega... en Pixels. Eh... Bueno... la función principal de paleta... ya está dicho... que... se le... analiza una imagen... y selecciona sus colores principales. Eh... lo importante acá... va a estar en... MainActivityJab... vamos a revisar... ActivityMain... que es un... LinearLayout... entonces va a escribir... todo hacia... abajo... va a mostrarnos... la imagen que estamos utilizando... con... un... ImageView... y... Save... eh... textview... con la paleta de color... más importante... eh... en MainActivity... tenemos los... los... los tipos de... de... de colores que analiza... el... paleta... que es... Vibrant... DarkVibrant... LightVibrant... Mute... DarkMute... y LightMute... significa que... analiza colores brillantes... y colores... eh... opacos... la imagen que vamos a utilizar... que es... en este caso... Squirt... y... también está... BitMath... que es parte de... Palette... es el método... que genera los colores... y... en este caso... nos mostrará la paleta... con los seis colores principales... que son los... antes... mencionados... además de esto... vamos a utilizar... eh... Swatch... lo que hace... contiene los... estas seis... estos seis colores... o sea... seis paletas de colores... y lo que hace... analiza... eh... la imagen... y trae información importante... que vamos a utilizar... el color que podríamos utilizar... eh... por ejemplo... eh... tenemos un... una imagen... en negro... el Swatch... va a analizar esto... y va a entregarnos un... un... el color que podríamos utilizar... que podría ser uno... más brillante... o más... menos... o... menos opaco... aunque sea contrario al... al que está... en la imagen... un blanco... un color similar... ahora veremos... nuestra... aplicación... que analiza nuestra... imagen de... Swatch... como ve... toma los colores principales... de la imagen... y lo entrega en... pixel... bien... y esto sería... paleta... obviamente... para las... las 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 las...